Muy buenas amigos y bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en IBI TV Otro nuevo vídeo pero el último vídeo del año El último vídeo del año 2016 Menudo año Es el último vídeo pero he querido compartirlo con vosotros De alguna manera más cercana Entonces he hecho la pequeña propuesta de hacer un vídeo de preguntas y respuestas Y pues un número de personas han hecho a través de Facebook e Instagram Han hecho una serie de preguntas Y pues yo me comprometo a responderlas Y bueno el vídeo pues quería más que nada que tratara de este tema Para ser un poquito más cercano con vosotros Que sois los que me seguís Y bueno siempre os hacéis alguna pregunta que otra Y por qué no responderla Y aparte es que es el último vídeo del año Año 2016 Menudo año La verdad es que yo no me puedo quejar mucho Porque he tenido bastante Bastantes digamos éxitos para mí Una pequeña cosa O un pequeño detalle Ya puede ser un éxito A nivel profesional ha sido bastante productivo la verdad He hecho bastantes cosas Y bueno la creación de los canales de los dos canales de YouTube Que estoy trabajando bastante duro en ellos Para ofreceros contenidos interesantes y entretenidos y divertidos Y bueno pues Que sigamos en la misma línea para el 2017 Que sigamos en la misma línea Con las mismas ganas Con la misma ilusión Que no decaiga El optimismo Que nadie sea capaz De echar por los suelos Tus ilusiones Eso nunca ¿Vale? Bueno no me quiero enrollar más ¿Vale? Vamos a ir a A las preguntas y respuestas Para que no se haga muy largo El vídeo Y vamos a empezar con la Con la primera pregunta Que nuestra amiga Sandra Domingo Prieto Nos dice Cuando está solo Iván No el actor ni el modelo Sino la persona Que anhela a Iván Bueno Sandra Realmente Te voy a ser muy sincero A día de hoy no anhelo nada ¿Vale? Tengo cerca todo lo que necesito Tengo a mi familia cerca Gozan de salud Y Mi trabajo me gusta mucho Tengo oportunidades Que van saliendo Y Y Realmente Ahora mismo No hay nada que anhelo Porque lo tengo todo Estoy trabajando duro Para conseguir cosas Y Y pues Familia Sobre todo Cerca Y amigos También Por lo tanto Ahora mismo Soy feliz Y Y no anhelo nada Sandra Saludos Bueno tenemos nuestra Siguiente amiga Que nos pregunta Maite Castellbi Nos pregunta Bueno hace varias preguntas Y Voy a intentar Responderlas a todas ¿Vale? Dice ¿Qué papel de actor O género cinematográfico Te encantaría hacer Que aún no has hecho? Bueno en cuanto a actor Mi género preferido Aunque parezca Que no es así Es el drama Es un género En el que me siento Muy cómodo Y Y es un registro En el que Me hace sentir bien ¿No? Y el actor Para transmitir Y Y ser creíble Al hacer sentir A mi el registro Drama Es el que más me gusta Hay algo que si Relacionado con el drama Que si Me encantaría hacer A lo largo de mi vida Ojalá tuviera esa oportunidad Hay una Y Y es una película Con Con Pues con un animal De compañía De estos No sé si Conocéis La película De De Hachiko Siempre a tu lado Es un Perro de raza japonesa Que Bueno Es súper fiel Al amo Es una muy bonita Historia No os voy a contar nada Por si no lo habéis visto Pero Algo así Para mi sería Maravilloso Yo siempre lo digo Y la gente se puede No sé Asombrar ¿No? Se puede asombrar De la decisión De esta decisión Pues sí Realmente O sea Es una de las Es una de los papeles Que me encantaría Poder hacer Lo que pasa que es muy difícil Porque traerlas con animales Adiestrados Y para cine Y es bastante difícil Pero Me encantaría Vamos a la siguiente pregunta Que dice Maite Y tu actor Preferido O de referencia Mira Sin pensarlo más Leonardo DiCaprio Directamente ¿Vale? Es Camaleónico Hace papeles Impresionantes Se mete en ellos De forma brutal Ejemplos El nuevo Wall Street Con amplísimas aplicaciones Tanto civiles Como militares Ahora Ahora mismo John Los títulos De esta empresa Se están cotizando En el mercado Extrabursátil A diez céntimos La acción Y John Nuestros analistas Apuntan que podría subir Muchísimo más Por una mera inversión De seis mil euros Superaría Los sesenta mil euros Por ejemplo Por decirte algo ¿Sabe usted lo que significa eso? El nivel de locura Que llega en algún momento Al personaje Es brutal Es impresionante Estupendo Bloquearé la transacción Ahora mismo Y mi secretaria Le llamará Para la confirmación exacta ¿Le parece bien? Genial Y John Gracias por su voto De confianza Y bienvenido Al centro de inversores Y el nivel de adaptación Que tiene No sé Para mí No que sea guapo Ni nada de eso Ojo El nivel interpretativo Que tiene Para mí Es un actor referente Y vamos a la última pregunta Que ha hecho Maite La película que has visto Más veces Y por qué Bueno A esta pregunta He respondido ya antes Es la de Hachiko Siempre a tu lado Sí Es una de las películas Que más he visto Y cada vez que veo La película Me emociono No puedo solucionarlo El tema animales Es superior a mí Luego también hay otra En la que me encanta Que es Naufrago Me encanta O sea La de La película De Naufrago La que protagoniza Tom Hanks Es espectacular Me la he visto Montones de veces también Porque es impresionante Como ese personaje Puede llegar a hacernos Creer Y sentir Lástima Por una pelota Simplemente Es una pelota Wilson Y yo siento lástima Cuando pierde la pelota Me encanta esa película Así que vamos a la Vamos a la siguiente pregunta Que nos la hace Nuestra querida Ana López Rodríguez Dice ¿A qué dedicas más tiempo? ¿A ser modelo O a ser actor? A día de hoy Intento dedicarle más tiempo A ser actor Yo empecé siendo Empecé siendo modelo Hace muchos años Empecé con mis pinitos A los 20 años Haciendo de modelo Y pues hasta que llego Llegó un día En el que me ofrecieron La oportunidad De interpretar Un pequeño papel En una escuela de cine Y a partir de ahí Vi Que eso Me llenaba muchísimo Me gustaba muchísimo Y Decidí Seguir un poco más adelante En ese mundo Y descubrí cosas Muy interesantes Muy bonitas Muy Muy placenteras En cuanto a A satisfacción personal Y seguí con el Y seguí con el desarrollo De actor A día de hoy Estoy haciendo más cosas de actor Sí que es verdad Sí que es verdad Pero vamos que Llevo las dos cosas Compaginadas Puedo hacer tanto de modelo Como actor Me es igual Pero a tu pregunta Que dedicar más tiempo Hoy en día A ser actor Vamos a la siguiente pregunta Que nos la hace Nuestra amiga Miriam Vega García ¿Cuándo te enteras Que querías ser actor? Bueno pues mira Justo antes La pregunta de antes He hecho una pequeña introducción A la respuesta Que voy a hacer ahora mismo A esta pregunta Pues Yo era modelo Al principio Llegó un día En el que me ofrecieron Hacer un papel En una escuela de cine En la SCAC Que es la escuela De cine superior De aquí de Barcelona En Terrassa Y en ese momento Claro yo venía de modelo Lo que pasa que Di el perfil Y me dijeron Oye te interesa Interpretar este pequeño papel En una práctica De la escuela de cine Que tenemos y tal Y le digo Vale Genial Vale Pues me pasaron un guión Está chulo Era una adaptación De una escena De una película Y bueno Cuando empecé Cuando sonó La primera acción Sentí un cosquilleo Sentí unos nervios Una tensión Pero muy agradable Muy agradable Y en cuanto sueltas el texto Y ves que bueno Que puede ser creíble Que prestan atención En ese momento dije A mi esto me encanta Yo tengo que intentar ser actor Y bueno Actor, actor soy No súper conocido Porque hasta que no llegas A televisión O haces algo En gran pantalla Pues no te tienen Muy en cuenta Pero sí Fue en ese momento Miriam Cuando me di cuenta De que quería ser actor Saludos Miriam Vale Vamos a la siguiente pregunta Que nos la hace Nuestra amiga Susana Yaurado Fernández Y dice ¿Cuál ha sido el trabajo Que más te ha costado interpretar? ¿Y cuál el de más satisfacción? El que más trabajo Me costó interpretar No fue un gran trabajo En cuanto a difusión De hecho no creo Que se llegue a difundir Pero fue un inicio De un pequeño largometraje Que hice con un compañero De trabajo Y bueno Fue un papel muy duro El registro drama Fue un papel muy duro Era una escena En la que Bueno Era un hombre Que estaba desesperado Daba por hecho Que había perdido A su mujer Y constantemente Había una voz En su interior Que le hacía La vida imposible Le echaba la culpa De todo lo que había pasado A su mujer De por qué murió Su mujer Constantemente Se lo estaba recordando Le estaba Menospreciando No le valoraba Y llegó un momento En el que ese hombre Se hundió No pudo aguantar Esa pena Y la escena Que grabamos Fueron dos escenas Una primera Fue en una mesa Que empezó Empezó a recordar El momento Que murió su mujer Se le escapó De las manos Y cayó al vacío Entonces Claro Ahí Mi personaje Sintió ese momento Yo sentí ese momento No es que me haya pasado En la vida real Evidentemente Pero Es la capacidad De introducirte En ese personaje Y sentir Intentar sentir Lo que en ese momento Estaba sintiendo Ese personaje Evidentemente Fue bastante duro Y claro Y claro Pues las lágrimas Brotaban Y la pena También Aún fue más Potente La escena Que grabamos En el interior De una ducha Mientras me estaba Duchando Y de repente Vuelve esa voz A mi mente Y empieza a Empieza a decir De nuevo Que he sido yo El culpable De la muerte Que la solté yo Que por qué No lo había No lo había salvado Y ahí ya rompí Rompí De hecho Creo que es una escena De las que nunca He llorado Tan fuerte Yo lo llamo así Llorar fuerte Fue un momento En el que quise Quitarme la vida En esa ducha Y tuve que hacer Sentir eso En el que lo estaba viendo Y bueno Fueron Fueron Momentos Muy duros Esa fue una de las escenas Que más me ha costado Interpretar A nivel Nivel interpretativo Sentimentalmente Porque yo siento mucho Al personaje Me meto mucho en él Y lo sufro Y lo sufro ¿Y cuál es El de más satisfacción? Bueno El de más satisfacción Digamos que Me vienen en mente Dos ahora mismo Que me han dado Más Más difusión Me han conocido Un poco más Por esos papeles Fue En un cortometraje La última hoja Que hice Hace ya un año Y algo Creo Que estuvo Finalista En los premios Miramar Del 2015 No conseguimos Ganar el premio Pero Pero fue Fue un papel También Registro drama ¿Qué le voy a hacer? Pero Fue Fue muy sentido Para mí Fue uno de los De mis primeros Grandes trabajos Y lo tengo En un muy bonito Recuerdo Sinceramente También ahora Actualmente Pues Hay varios personajes Que me han hecho Sentir muy bien Como el de Gentleman Uno de los primos En el cortometraje Gentleman Y Bueno También Le tengo un Especial cariño A unos Pequeños personajes Salvar a piradas Como todos Que se quieren tirar De la azotea En la productura De historias de dos Con mi compañera Y recorrer cada día Y es Personajes de Pablo Personajes del pintor Y bueno Todd Willingham Que es La sentencia Que también Hicimos un cortometraje Muy chulo Hay bastantes Hay bastantes Pero bueno Creo que Lo he dejado Claro Saludos Susana Bien Pues tenemos otra nueva pregunta Nuestro amigo Jorge Medina Saludos Jorge Desde allí Dice ¿Cuál es tu hobby Cuando no estás trabajando? Bueno Mira Aparte de hacer deporte Me gusta mucho ¿Vale? Es un hobby Que lo practico Desde hace Muchísimos años Hay algo Que me fascina Y cada vez más Y es Detrás De las cámaras ¿Vale? Me fascina Me fascina Coger un día Perderme Coger la cámara Y empezar A grabar Grabarme a mí Comentando alguna cosa Viviendo ese momento Hacerlo sentir A los demás Transmitirlo Compartirlo Pero es coger la cámara Y perderme por sitios Y grabar con ella Es como Captar momentos Para toda la vida Que es así Pero No sé Cada vez Me gusta Muchísimo más Y es uno de los hobbies Que yo Voy a trabajar Para que no lo sea así Que simplemente No sea un hobby ¿Vale? Porque ya aparte He dirigido un par de cortometrajes También con Con mi compañera Ney Como decía antes Y detrás de la cámara Es fascinante Es fascinante Sencillamente Así que uno de los hobbies Ahora mismo Que más está Es importante En mi vida Es eso Perderme Coger la cámara Y grabar todo Todo lo que pueda Lo más bonito que haya No sé Captar Captar esos momentos Saludos Jorge Y nuestra amiga María José Sánchez Fernández Nos hace una pregunta Dice ¿Cuál fue tu papel más importante Hasta la fecha Como actor Y por qué? Bueno María José He respondido antes A esta pregunta Que es uno de los papeles Más importantes Para mí Porque uno fue De los primeros Que me hizo conocer Fue el de la última hoja Un personaje Con registro drama Y el por qué Bueno por eso Porque fue uno de los primeros trabajos Y le tengo mucho 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 cariño Gracias María José Y nuestra amiga Monse Aines Nos pregunta ¿Qué hubiera sido De no ser actor O modelo? Hace dos preguntas Esta la primera ¿Qué hubiera sido De no ser actor O modelo? Pues viene un poco En relación A lo que he contestado A Jorge Me fascina Estar detrás De la cámara Me fascina De hecho Hace años ya No me daba yo cuenta Pero tenía una pequeña cámara Y me encantaba Hacer fotografías Y grabar vídeo Me encantaba Me decían Ostras Que foto más chula Que plano más interesante Y bueno Yo he adquirido Bastantes conocimientos Haciendo de modelo Realmente Aprendes mucho Estando en sets De rodaje Aprendes muchísimo ¿No? Porque yo No soy del De estar sentado Ahí hasta que me llamen Yo siempre estoy Alrededor de los cámaras Del operador de cámara Del director Del iluminador De todos estos Porque Porque aprendo Me gusta aprender Es un Es un sector Que me gusta Entonces Me tengo que empapar De información Me tengo que empapar De datos Tengo que saber Lo más posible Porque me gusta Simplemente Me gusta Y No es una sensación De perder el tiempo Al revés Estoy Estoy ganando Sabiduría En este En este aspecto Además el saber No ocupa lugar ¿No? Dicen siempre Pues eso Es Yo creo Que Hubiera tirado por ahí Y luego dice Si donde termina el Iván actor Y donde empieza el auténtico Iván Donde termina el Iván actor Y donde empieza el auténtico Iván Buena pregunta Bueno realmente Es muy sencilla la respuesta Iván termina cuando dicen corten Sencillamente O sea No soy de las personas Que se meten en el papel Desde que pisan el set Y hasta que lo abandonan Yo entro en concentración En el momento que dicen Segundos antes De decir acción Y en cuanto dicen corten Pues soy 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 el Iván Soy una persona Muy normal Humilde Trabajadora Y que lucha por sus ilusiones Pongo Pone muchísimas ganas Por Por conseguir objetivos Se pone metas Continuamente Prácticamente No hay vacíos en su mente Está constantemente Planificando y organizando Cosas De las que le gustan Siempre Siempre hace cosas Que le gustan No hace cosas Que no le gustan Porque así Uno no puede ser feliz Eso es muy importante Así que El auténtico Iván Es así Y Así de sencillo Sinceramente Bueno Nuestra amiga Vanesa Burgueros Aranda Nos pregunta ¿Qué cualidades Bueno me pregunta ¿Qué cualidades Valoras más en las personas? Mira Lo primero Que me viene a la cabeza Y que Es lo que siempre Me gusta Y valoro más De las personas Es la humildad Siempre ¿Vale? Todos tenemos un inicio Y todos tenemos un final En nuestra vida A nivel profesional A nivel laboral Como quieras ¿Vale? Por mucha evolución Que tengas Si pierdes la humildad En el momento Que llegues a tu final No vas a recuperar A toda esa gente Que has dejado atrás Que te querían Cuando eras humilde ¿Vale? Mucha gente Pierde la humildad Eso Es Lo que más Valoro En las personas Tanto hombres Como mujeres Es igual Es igual Eso Es para mí Lo más importante La humildad de las personas Gracias Vanessa Bueno nuestra amiga Carmen María García Pérez Nos hace una pregunta Muy Muy sencilla Y muy cortita Dice Beso O abrazo Sencillamente Mira Además la pregunta Es para mí Muy sencilla Abrazo Carmen Siempre Abrazo ¿Te puedes sorprender? Pues no lo sé Si te va a sorprender Pero para mí El abrazo A veces Dice Y siente Mucho más Que un beso Primero porque el abrazo Lo puedes dar a cualquier persona Eso para empezar ¿Vale? Un abrazo a un hombre Joder Un abrazo a Un padre Un abrazo a un hermano Un abrazo a un amigo Eso Es Sientes tanto Con un abrazo Según la intensidad Con la que apretes más Según con las ganas A la que vayas Con las que vayas A esa persona Yo creo que Se siente mucho más Con un abrazo Y a una mujer igual Abrazándola Sutilmente Suavemente Apretándolo un poquito Mostrando cariño Abrazo Sin duda Carmen Gracias Carmen Bueno y hasta aquí Ha sido El vídeo de preguntas y respuestas Es mi primer vídeo De preguntas y respuestas Gracias a todos De verdad Muchas gracias Por vuestro tiempo Por haber escrito las preguntas Por seguirme en Facebook En Instagram En mi canal de Youtube Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Por todo este año De apoyo Que dais Es que No sé cómo agradecerlo De verdad Tantísimos me gustas Tantísimos comentarios Muchas gracias De verdad A todos Os deseo Un super feliz Entrada 2017 O sea Que tengáis La mayor felicidad Posible Eso sí Marcaos objetivos Por favor Marcaos objetivos Sean personales Laborales Lo que sea ¿Vale? Pero marcaos unas metas Y Intentad Hacer un camino Hacia esas metas Veréis Como cada día Os levantaréis Con más ganas De tirar adelante Y hacer cosas Importantes En la vida ¿Vale? Así que Pues no sé Nada más amigos Yo Estoy ya preparado Para Para fin de año No sé si Voy guapo o no Yo espero que sí Nos damos algunas fotitos Grabaremos algún vídeo Y a disfrutar De la familia A fin de año Os podéis pasar comiendo Sí Os podéis pasar comiendo Porque fin de año Es igual Yo me voy a pasar comiendo Y ya sabéis que Yo con la dieta Pues soy bastante Estricto Pues no Me voy a pasar comiendo Y me voy a beber Mis copitas de vino Y luego me voy a beber Un licorcito Y a pasarlo bien Punto Porque es una noche En la que se ha de compartir Con la familia Con gente querida Y que Entres el año Rodeado De la gente Que quieres ¿Vale? Amigos Muchísimas gracias Por todo Nos vemos en el 2017 Con más vídeos Más fotos Más de todo Os espero en el canal Os espero en Facebook Os espero en Instagram Me gustas Likes Apoyo Gracias de verdad No sabéis cuánto Lo agradezco Así que nada amigos Si os ha gustado el vídeo Por favor Darle a like Que para mí Es muy importante Suscribiros al canal Suscribiros al canal Y darle a la campanita Para enteraros De las notificaciones Cuando lleguen el vídeo Y Amigos Feliz 2017 Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.